Buen día amigos de Todos Alta Noticias, nos encontramos en esta ocasión en el pasaje Pichanal en Castañares. Como verán, este hueco que ha quedado en mitad del camino en esta calle, al parecer, según nos mencionaban, había una pérdida de agua hace bastante tiempo y hace 20 días la empresa Aguas del Norte se ha llegado hasta el lugar para solucionar justamente este problema que tenían los vecinos de la zona. Dejaron el hueco, pero se olvidaron, al parecer, de regresar a tapar justamente este pozo que quedó a mitad de la calle. Como podrán observar, en este momento está lloviendo y seguramente esto también habrá sido uno de los impedimentos que habrá tenido la empresa porque tenemos la información de que ellos, una vez que realizan lo que es el arreglo de la pérdida de agua, esto tiene que secar, lógicamente, luego la empresa se tiene que llegar hasta el lugar para tapar justamente este hueco que queda en el lugar pero hasta el momento no se han llegado, ya pasaron más de 20 días y este hueco sigue, como podrán observar y realmente dificulta lo que es el tránsito en esta zona, en este pasaje Pichanal, barrio de Castañares. Tenemos ahí también un garage, seguramente el propietario de este domicilio ya se verá también cansado por esta situación, esta pérdida de agua que son constantes en diferentes puntos de la ciudad, realmente sorprende y alarma la cantidad de pérdidas que se pueden divisar en diferentes puntos y en este barrio, sobre todo, en el cual hay diferentes puntos en los cuales están estos pozos para ser tapados por pérdidas de agua y también en esta zona hay muchísimos derrames cloacales. Esto también es una de las denuncias constantes que nos llegan de los vecinos, sobre todo en la avenida Reymundi. Estamos a pocos metros de esta avenida en la cual en diferentes puntos hay derrames cloacales en diferentes horarios del día y esta situación también es alarmante para los vecinos de la zona, a los cuales se les hace realmente complicado poder vivir en estas condiciones con el olor que estos derrames también inmanan para el resto. Así que estamos en barrio Castañares en este momento informando sobre este hueco que quedó hace 20 días luego de una pérdida de agua que tuvo muchísimo tiempo la gente de este pasaje, pasaje Pichaná, vino a la empresa a intentar solucionar pero pasaron 20 días y la empresa no regresó, lógicamente por el clima inestable que tenemos en la ciudad y la cantidad de agua que está cayendo, este pozo no se termina de secar por esta razón la empresa tampoco va a poder acercarse seguramente a tapar estos huecos que van quedando en diferentes puntos de la ciudad.